Hola amigos, bienvenidos al programa. Hoy hablaremos sobre el alcoholismo, aquel problema de salud pública que cada año produce al menos 3 millones de muertes vinculadas al consumo nocivo de alcohol. Esto representa más o menos el 5.3% de todas las muertes a nivel planetario en conjunto y 5.1% de la carga mundial en relación a la morbilidad y a las lesiones, obviamente atribuida a la discapacidad que puede generar el consumo de alcohol, según los datos de la OMS. El alcoholismo se define como cualquier deterioro en el funcionamiento, tanto físico, mental o social, de una persona cuya naturaleza depende del nexo causal que provoca dicho consumo. Como de costumbre, pues estamos junto a Michelle Villasís, quien nos trae sus aportes periodísticos. Hola Esteban, amigos en casa, bienvenidos. Para muchos, una no es ninguna. Pero cuando el alcohol ya se convierte en un enemigo, ¿existe el consumo de licor seguro? Vean ustedes que el impacto del alcoholismo en el mundo puede ocasionar entre 40 a 50% de los accidentes de tráfico, entre el 15 al 20% de esos accidentes laborales o hasta el 50% de los domicilios se vinculan de una u otra manera con el consumo de alcohol. El alcoholismo ya como tal es una enfermedad crónica, caracterizada por el consumo incontrolado de alcohol y la preocupación que tiene la persona por ese consumo. Se caracteriza por una incapacidad de controlar la bebida debido a una dependencia que se genera tanto física como emocional. Y obviamente esto genera también problemas físicos, sociales, emocionales, familiares y demás. Este es un tema de salud pública y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 85.6% de las personas entre los 18 años hacia arriba reportan haber tomado alcohol en algún punto de su vida. De estos, el 70% dice que tomó alcohol al menos una vez el año anterior de forma copiosa, es decir, tomó abundantemente. Y de estos 55% refieren que tomaron alcohol de la misma forma en el último mes, es decir, la mayoría de gente toma alcohol de forma copiosa al menos una vez al mes, según estos reportes. Este consumo de alcohol, obviamente, aparentemente se ha normalizado entre las sociedades. De manera histórica la gente ha tenido esta asociación entre el consumo de alcohol y obviamente el consumo exagerado. Pero vean ustedes que el consumo rápido y peligroso, ese que se denomina en inglés binge drinking, afecta al 25% de los niños o jóvenes mayores de 18 años. Es decir, toman abruptamente, muy rápido. Por ejemplo, en el Ecuador, afuera de una discoteca, los jóvenes se quieren acabar una botella para no pagar tal vez adentro de un bar y toman muy rápido. Esto de aquí se asocia a la forma más peligrosa del consumo de alcohol, porque obviamente genera que la gente se embriague de forma muy rápida. Y esto de aquí, pues, obviamente es lo que nosotros describimos. ¿Qué pasa con una mujer o con un hombre que consume alcohol? Usualmente se refiere que cuatro o más bebidas y en un hombre hasta cinco o más bebidas en menos de dos horas puede ya ser exagerado y puede ser peligroso, porque no le damos tiempo al cuerpo de metabolizar. Esta es una definición también del consumo de alcohol peligroso. Ahora, el consumo intenso de alcohol, obviamente en inglés se lo traduce como de alta intensidad, se define a aquellas personas que toman entre dos o más veces usualmente el alcohol, pero que en relación a su peso, pues, no logra embriagarlos tan rápidamente como el otro grupo. Este consumo excesivo de alcohol en los hombres es un poco mayor que en mujeres, por el peso en general que nosotros tenemos, pero es importante entender que existen dos de estos grandes tiempos. Uno, en el cual el consumo de alcohol es perjudicial de forma aguda y rápida, es decir, una persona se embriagó y en ese momento es peligroso, se puede chocar, accidentes, peleas, riñas, violencia, peleas intrafamiliar y demás, y los efectos a largo plazo de ese consumo continuo de alcohol. Esto de aquí, pues, obviamente aumenta el riesgo de tener afectaciones en el corazón, alteraciones de distintos tipos de órganos. El cáncer está asociado a esto. También es importante recalcar las famosas hepatitis tóxicas, que después pueden dar lugar a las cirrosis hepáticas que usted habrá escuchado, que es la causa número 7 de muerte en el Ecuador. Y la cirrosis hepática, pues, obviamente no tiene cura y necesita un trasplante. Entre los síntomas y signos más importantes asociados al alcoholismo están esa incapacidad, obviamente, de limitar la cantidad de alcohol que una persona puede beber, es decir, tomarse un vinito y parar ahí no tiene problema. Pero esas personas que beben demasiado y no pueden parar es una señal de alerta. Obviamente hay distintas características. Ansiedad, incapacidad para cumplir sus obligaciones en la familia, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Deja de ir a laborar porque está consumiendo alcohol o tiene estas resacas continuas. También esto puede generar estos consumos de alcohol, que obviamente terminan en problemas físicos, sociales, laborales. La gente empieza a caer, se tienen heridas y, obviamente, daños sistémicos. Con esto vamos a dar paso a Michelle Villasins para que nos cuente qué tenemos en el siguiente bloque. Más adelante responderemos a las preguntas que nos hicieron llegar a nuestra cuenta de Twitter. Y también conoceremos el caso del día. Ya regresamos. Ya volvemos con... El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con... El Extraordinario Mundo de la Salud El peso de la persona tiene mucho que ver con la capacidad de metabolizar el alcohol. Una persona que es más flaquita y más chiquita, obviamente, va a necesitar menos cantidad de alcohol para llegar a embriagarse. Una persona muy grande, un deportista, tal vez un poco más. Sin embargo, esto depende de más o menos la función hepática. Una dosis de alcohol, que son 12 onzas, menos de dos horas pueden ser metabolizadas en una persona normal. Pero, obviamente, dependerá de si usted toma bastante líquido, esto puede aumentarse el proceso. Así que, en general, salir y o que todo el alcohol salga del cuerpo puede tomar entre 12 a 24 horas en promedio. Veamos otras de las inquietudes que nos hicieron llegar los televidentes. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las tres etapas del alcoholismo? Bueno, hay varias clasificaciones. Algunas personas en realidad clasifican en cuatro etapas. La primera es la fase en la cual las personas tienen ese deseo de tomar simplemente para superar algún impase emocional o algún tipo de impase laboral. Después viene la fase 2, en donde estas personas empiezan ya a tener un consumo peligroso y que empieza a poner en riesgo su vida social y laboral. La fase 3 es cuando ya tienen tolerancia, es decir, cada vez necesitan más consumo de alcohol. Y la fase 4 es cuando las personas usualmente terminan en procesos con afectación hepática, que puede llegar a causar hepatitis crónica o inclusive cirrosis hepática. Tenemos una última pregunta, la misma que señala lo siguiente. ¿Es necesario beber todos los días para ser un alcohólico? Bueno, no necesariamente. Vean ustedes que la persona alcohólica ya de por sí, ellos sí van a tener una dependencia física. Es decir, una persona que no consume alcohol va a tener la necesidad física de consumir alcohol. Tal vez todos los días, tal vez pasando dos días. Sin embargo, una persona podría tomar tal vez porque se va de viaje todos los días durante cinco días y eso no le convierte en una persona alcohólica. Todo depende caso por caso, pero en general ya la persona con esta dependencia física sí va a tener que seguramente tomar. Todos los días porque precisamente estos problemas de adicción son muy difíciles de superar por la dependencia física. En Ecuador la ingesta de alcohol comienza entre los 10 y 17 años. El INEC nos dice que en 2013 el 79% de las personas preferían consumir cerveza y la tienda de barrio es el lugar donde más se lo adquiere. En total, más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol. El consumo excesivo de alcohol provoca problemas al hígado, al corazón y es responsable de desatar siete tipos de cáncer y otros 200 problemas de salud. Hablamos con quien ha padecido alcoholismo y logró superar la enfermedad. Y esta es su historia. Camila sabe lo que es vivir bajo la sombra. Fueron cerca de nueve años de olvido, soledad, depresión y una salida falsa. Bueno, una chica alegre, feliz, sonriente, una hija muy buena, muy comprensiva, una buena hija, buena estudiante también. ¿Quién iba a decir que una simple probadita en la adolescencia se convertiría en un equívoco antídoto contra el rechazo? A los 16 años, cuando yo estaba en cuarto curso, conocí unas malas amistades que para sentirme parte de ellos yo tenía que hacerlo. Entonces primero empezó con licor. El alcohol ya no venía solo, sino con algo más fuerte. Y después, en quinto curso, recuerdo que hubo un compañero que le vi fumando una substancia blanca con cigarrillo. Y me dice, prueba, vas a sentirte mucho mejor. Y la probé y me gustó. Empezaba jueves, viernes y sábado, ajá, con el grupo de amigos. Para obtenerlos, incluso hizo cosas extremas. Yo ya sentía la necesidad de comprarla. Y lo más extremo fue, primero, robarles dinero a mis padres. Segundo, ir a lugares muy peligrosos, yo sola, altas horas de la noche. Y sí, fue algo que me arrepiento, me arrepiento hasta el día de hoy. De pronto todo cambió. Me dio una sobredosis en la cual perdí el conocimiento. Y fue ahí cuando mi familia tomó la decisión de internarme en la clínica Cambio de Vida. Le preguntamos a Camila qué es ahora el alcohol para ella. Y esta fue su respuesta. La muerte. Sí, destrucción. Existen tres lugares a los que nosotros podemos ir. Por ejemplo, cárceles, hospitales, lo que yo ya probé. Y por último, la muerte. Después de dos años de rehabilitación y gracias a la ayuda de su familia y de la Fundación Cambio de Vida, Camila es ahora una nueva mujer. Hoy por hoy vivo libre, sin drogas y feliz con mi familia. Vean ustedes el testimonio de Camila. Definitivamente esto de aquí se ha normalizado en la sociedad usualmente ecuatoriana. Los adolescentes, los jóvenes tienen la capacidad de comprar alcohol en las tiendas de barrio y obviamente el alcohol peligroso puede ser inclusive más barato que el alcohol de moderación. En este caso Camila nos cuenta sus episodios donde ya no pudo regresar a su vida normal. El alcohol nos conduce a cometer una serie de irresponsabilidades que pueden poner en riesgo no solamente mi vida al accidentarme, al caerme, al tener violencia civil, entrar en peleas o en riñas, sino a otras personas. En ese sentido, pues vamos a ver qué nos dice Michelle que tenemos en el siguiente bloque. Así es. Luego del corte comercial nos acompañará el médico psiquiatra Diego Mera, con quien vamos a conocer más sobre esta enfermedad. Ya regresamos. Ya volvemos con... El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos en la última parte del programa y para esto, como es habitual, contamos con la presencia de un invitado, un especialista en el área. Hoy nos acompaña Diego Mera, el es médico psiquiatra, quien le damos la bienvenida, mi querido Diego. El alcoholismo es un problema común en el Ecuador. Bienvenido. Esteban, muchas gracias por la invitación. Sí, pero lamentablemente, como tú lo mencionabas, hay mucho subregistro, ¿no? Entonces, generalmente tú captas estas patologías por otras patologías, por ejemplo, los accidentes de tránsito, que hay un porcentaje relacionados con el consumo del alcohol. Es decir, se puede básicamente subestimar el alcoholismo, porque suena muy duro el alcohólico, el alcoholismo. Me contabas tras cámaras que ya no se usa este término, se busca cambiarlo. ¿Cuál es el término correcto o cómo debemos referirlo? Ahora, el DSM-5 de los americanos, ellos lo utilizan en una cuestión muy práctica, ¿verdad? Lo utilizan en trastornos del comportamiento por el alcohol y lo dividen en leve, moderado y grave, cumpliendo ciertos criterios. Y ahí tú te puedes dar una cuenta de lo que se puede mencionar, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, la pregunta que nos hacemos todos, obviamente el alcoholismo, que en este caso se lo denominaba, termina en, obviamente, afectaciones de todo tipo, social, física y demás. Pero, ¿cómo los padres, tal vez los tíos, los abuelos, se dan cuenta que una persona puede estar empezando a tener un consumo peligroso? Porque nuestra sociedad, pues, hasta se ha normalizado, hasta cierto punto, después de un partido de fútbol, tomar cervezas. Después de esto, tomar cervezas. Es decir, somos una sociedad, hasta cierto punto, alcoholizada. Correcto. Eso es interesante. Entonces, ya tienes problemas psicológicos, problemas conductuales, ¿verdad? Hay cosas interesantes, por ejemplo, los celos patológicos. Cuando tú encuentras, por ejemplo, personas o mujeres, sobre todo, se menciona que cuando tienen cuadros afectivos de depresivos que no responden, piensen estas connotaciones, cambios socioculturales, ¿no? Lo que ya mencionabas, las cuestiones de dejar el trabajo, de faltar, son connotaciones que ya podemos darnos cuenta desde la característica general. Pero tienes formas clínicas, ¿no? Irritabilidad, tienes problemas del sueño, ya comienzas a tener cuadros de ansiedad, ¿no? Y hay connotaciones que llama mucho en la parte conductual. Eso es un tema que ya uno no deberíamos tener en cuenta, que está pasando, sobre todo, con los chicos, ¿no? Correcto. Y, bueno, es un tema complicado porque, al final, ¿quién marca esta línea, no? ¿Qué es lo normal? Tomarme con el almuerzo una cervecita o una copa de vino una vez cada 15 días puede ser normal, pero hay una dificultad en establecer esa línea porque hay gente que dice, bueno, solo cuando salgo con mis amigos, cuando es social, cuando realmente nosotros nos debemos preocupar. Correcto. Tú ya lo mencionabas al inicio, es algo interesante el término being drinking, el consumo por atracones, ¿verdad? Eso es algo curioso. Y una de las cosas de los profesionales, técnicamente, cuando tú valoras a un paciente, tienes que medir el grado de alcohol que consuma el paciente. Y eso es algo interesante porque tú tendrías que tener una idea, por eso a veces existe el subseregistro con los pacientes porque no registras cierto tipo de cuestiones. Entonces, creemos, por ejemplo, el ejemplo típico, ¿no? Paciente en cuadros en la facultad donde hay clases, paciente de diabetes, tiene la condición, consume dos veces al mes, pero no llega la embargue. Suponemos que no tiene un problema con el alcohol, pero si tú te comienzas a dar cuenta y hacer una mejora en amnesis, vas a encontrar cierto tipo de atracones que son propensos a producir un cuadro de dependencia. Y esa es la idea de ir cambiando, ¿verdad? Como tú lo mencionabas. Entonces, ahí viene una connotación partiendo desde la academia, desde los profesionales y partiendo también desde la sociedad, ¿no? Porque como tú decías, a veces normalizamos ciertas connotaciones con el ocio. Los medios sociales normalizan el consumo. Hay gente influente que cree que consumir o emborracharse está dentro, los parámetros de ocio o de bienestar, ¿no? Y esas cosas hay que ir cambiando paulatinamente, básicamente, con este tipo de programas. Es decir, el mensaje que les damos a los chicos, tal vez indirectamente, estoy en una playa o con una botella de cerveza, en el paraíso pongo en mis redes sociales, pues es un mensaje negativo cuando realmente podría ser estar en la naturaleza caminando. Es decir, un cambio cultural importante. Ahora, esta asociación que existe entre el consumo de alcohol crónico, si se quiere, y por ejemplo las drogas, ¿hay un vínculo directo con eso? Correcto. En el alcohol, acuérdate que hay factores de riesgo. De la parte psiquiátrica, se menciona que hay una relación, las personas que consumen de riesgo son que tienen otros riesgos de consumir otro tipo de drogas. Pero a mí siempre me llama la atención, la gente se preocupa de la cocaína, de la marihuana, pero en sí el riesgo serio que tenemos en este país es el uso perjudicial de alcohol. Es algo curioso. Y de ahí tienes patologías psiquiátricas, ¿no? Trastornos depresivos que reporta la literatura, trastornos ansiosos, sobre todo las fobias, pero también se reporta que después del consumo traen otro tipo de complicaciones, problemas de personalidad, consumos en el embarazo de madres, ¿verdad?, que hay otra cuestión, y ciertas características clínicas que pueden aparecer en niños, como trastornos de conducta, TDAH, que se reporta que pueden traer complicaciones a futuro, ¿no?, que son connotaciones... Vean, nosotros hemos manejado tan mal históricamente esto que la gente dice voy a ahogar mis penas en el alcohol, y el consumo peligroso precisamente se da en esos momentos, el consumo de alcohol nos lleva a nada bueno, accidentes de tránsito, violencia, riñas y demás. Yo creo que en el Ecuador 90% de las hospitalizaciones por accidentes son relacionadas al alcohol definitivamente. Y la literatura lo menciona, ¿verdad? Eso es lo curioso, por ejemplo, en los Estados Unidos dice que los adolescentes han consumido un 80% y el 60% han tenido intoxicaciones. Y aquí, claro, si tú te pones a ver en los datos epidemiológicos en qué porcentaje están los accidentes de tránsito, está dentro de los 10 causas de mortalidad, pero no lo vemos como alcohol, ¿no? Entonces vas al hospital, como yo les digo a los estudiantes, el traumatólogo trata de tratar la fractura, el cirujano de la cuestión quirúrgica que tiene, pero nadie se pone a pensar que esto es producido por un consumo perjudicial, no del problema del alcohol en sí, que es otra de las cosas interesantes de analizarlo, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Y ven ustedes que, les invito a hacer la reflexión en su casa, piensen en todos los problemas que han tenido en su vida relacionados a cualquier cosa. Seguramente un gran porcentaje tuvo de forma directa o indirecta una asociación con el alcohol. Es decir, hace poco se hablaba de eventos fortuitos que se pueden dar como un gatillaje por el alcohol. Una persona que tiene una vida fabulosa, tiene trabajo, tiene familia, pero consume alcohol y en un minuto su vida puede cambiar porque se chocó, porque mató a alguien en el automóvil. Es decir, es un tema importantísimo y que hay que abordarlo desde la educación. Ahora, a la gente para que no se quede con esa duda, ¿cómo tratamos a la persona que tiene problemas de alcohol? Es un trabajo multidisciplinario. Eso es algo importante. No es solo desde el psiquiatra ni desde el psicólogo. Ese es el gran error porque tiene un componente social interesante, ¿verdad? Entonces, es un equipo. Yo creo que eso es muy importante y hay varias alternativas en este sentido. Entonces, yo creo que ahí tienes que trabajar multidisciplinariamente, conjuntamente. Por ahí va el secreto de esto. Y entra la familia, acuérdate que hay un factor genético que también no se lo ha mencionado, que es interesante también tener en cuenta que hay papers que lo mencionan, qué relación lo tiene. Entonces, en sí, la respuesta del alcohol es un trabajo multidisciplinario. Psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional, tenemos terapistas vivenciales. Es un montón de características y otras cosas como los alcohólicos anónimos, anón y otro tipo de cosas que son grupos de apoyos interesantes en este tipo de circunstancias. Porque la gente pensaría que alguien que consume o abusa del alcohol, pues inmediatamente tendría que ir a, tal vez, a hospitalizarse o que le recluyan en uno de estos centros. Que cabe decir, y aquí es un llamado de atención, en el Ecuador no hay, hasta donde tenemos entendido, un centro que trate este tipo de problemas en el sector público. Es decir, el sistema público, en general, no creo que tiene un centro donde se puede tratar estos problemas. Tienes los CETAD, sí tienes, se quiso fomentar en un tiempo, nosotros lo hicimos en Calderón, los centros de atención primaria, pero no hay apoyos porque no se ve la patología, no se registra. Y los funcionales de toma de decisiones, claro, buscas datos estadísticos. Entonces, claro, en ciertas decisiones, como se dice, la brecha de atención, estas son las brechas de atenciones que tenemos en relación a trastornos mentales. Por ejemplo, la hipertensión, ¿qué porcentaje de hipertensión se relaciona con el alcohol? Es sumamente interesante. Los accidentes cerebrovasculares, pero no lo vemos, ¿no? Y eso es algo curioso. A nivel público lo tenemos, a nivel privado, pero todavía es descuento, ¿verdad? Y todavía no hay una continua para entender ciertas connotaciones. Por ejemplo, el miedo al psiquiatra, ¿no? Es decir, no, el psiquiatra es el tabú. Y no necesariamente, ¿verdad? Esa es una cuestión, el trabajar en equipo. La importancia de la atención primaria, es decir, desde el primer nivel de atención, donde deberías tratar los problemas del alcohol. Que el médico prevenga con sus pacientes y le diga, si es que usted tiene un problema de alcohol, tratémoslo desde el primer nivel. Qué interesante, Diego, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu contacto, tu teléfono, para que la gente te pueda llegar? Claro, gracias, Esteban. 0987513931. Perfecto, lo ponemos igualmente en redes sociales. Vean, ustedes hemos llegado al fin del programa. Y obviamente, como toda la semana...